Los rebeldes hutíes advierten que no dejarán sin respuesta las agresiones de Estados Unidos y Reino Unido a sus posiciones en Yemen. Aseguran que continuarán atacando a las embarcaciones vinculadas a Israel en el Mar Rojo a modo de apoyo al pueblo palestino. Varios países ya han criticado los bombardeos de Washington y Londres. Moscú denunció que estas acciones solo llevan a una mayor escalada en la región. Estados Unidos utilizó más de 100 municiones guiadas con precisión para atacar más de 60 objetivos de los hutíes en 16 lugares distintos de Yemen durante la reciente operación militar conjunta entre Washington y Londres, informó la Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o AFSEN por sus siglas en inglés. Estos ataques estuvieron compuestos por ataques aéreos y marítimos de la coalición y activos de apoyo de toda la región, incluidos aviones del Comando Central de las Fuerzas Navales de Estados Unidos. Y misiles de ataque terrestre Tomahawk lanzados desde plataformas superficiales y subterráneas, se desprende del comunicado. Asimismo, se precisa que se atacó nodos de comando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea. Una respuesta directa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló previamente que la ofensiva contó con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Indicó que fueron bombardeados objetivos en Yemen, usados por los rebeldes hutíes para poner en peligro la libertad de navegación en una de las vías marítimas más vitales del mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Wood Austin, señaló que los ataques impactaron contra sitios asociados con vehículos aéreos no tripulados de los hutíes. Misiles balísticos y de crucero y capacidades de ábares costeros y de vigilancia aérea. Por su parte, el primer ministro británico, Risi Sunak, señaló que los ataques en conjunto con Estados Unidos contra objetivos terrestres hutíes en Yemen fueron un acto de defensa propia. Reacción de Yemen y de Irán. Entre tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores de Yemen, Hussein Al-Assis, denunció que su país fue objeto de un ataque agresivo y masivo por parte de buques, submarinos y aviones de guerra estadounidenses y británicos. Sin duda, Londres y Washington tendrán que prepararse para pagar un alto precio, declaró. En esa línea, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Nasser Kanaani, condenó enérgicamente los ataques militares. Indicando que las acciones de Londres y Washington constituyen una violación del derecho internacional y una infracción de la soberanía y la integridad territorial de Yemen. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.